En este vídeo vamos a presentar 5 demostraciones en LEAN de que el producto por un número no positivo es una función decreciente. Es decir, que si A, B y C son números reales en la primera condición y C es no positivo, menor o igual que cero, y A es menor o igual que B, entonces B por C es menor o igual que A por C. Para hacerlo empezamos, como siempre, importando la librería de los números reales, declarando que A, B y C van a ser variables sobre los números reales, y vamos a hacer la primera demostración que la haremos de manera análoga al vídeo anterior, utilizando táctica. Bien, y es una demostración hacia atrás. En fin, la idea es la misma. Tenemos la hipótesis que C es menor o igual que cero, que le hemos llamado HC, que A es menor o igual que B, que la hemos etiquetado con HB, y lo que hay que demostrar es que B por C es menor o igual que A por C. La idea. Bien, lo primero es pasar el término de la izquierda a la derecha, y eso lo hacemos reescribiendo, utilizando, utilizando este lema, el lema sub, cuando la diferencia va a ser no negativa, es decir, que A menos B es mayor o igual que cero, es equivalente a decir que B es menor o igual que A. Si lo aplicamos, tenemos esta conclusión, y cuando apliquemos la táctica, bien, pues observamos que B tiene el mismo efecto que haber pasado el término de la izquierda, haber pasado el B más C a la derecha. Con eso ya podemos demostrar, en fin, lo que podemos hacer al fin de cuentas es sacar factor común la C. Eso igual que en el anterior, lo hacemos asignándosela a una hipótesis auxiliar, la hipótesis H, que primero la tenemos que demostrar, por eso aquí se ponen los dos objetivos, la demostración de los dos objetivos. El primero lo vamos a demostrar el H, ese se puede hacer fácilmente, son igualdades de anillo, no me preocupo, y una vez que lo tenemos, ya tenemos la hipótesis H, lo que podemos es reescribir con H, y en lugar de A por C menos B por D, que es la parte izquierda de H, vamos a escribir la parte derecha, se reescribe, y podemos aplicar que el producto del dos no negativo es no negativo. Si aplicamos este lema, mirad, el lema que es lo que dice, pues que si A es menor o igual que B, es decir, y aquí B es menor o igual que C, es decir, son no negativos, pues el producto, si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, entonces A por B es mayor o igual que 0. Bien, en nuestro caso, ¿qué es lo que necesitamos? Cuando le diga que lo quiero aplicar, voy a demostrar este que no sea el objetivo, quien va a ser nuestro primer factor A menos B, y hay que demostrar que el primer factor es menor o igual que 0. El segundo factor, ¿quién es? C y C, bueno, mayor o igual que 0. En definitiva, aplicamos el lema, que es como ir hacia atrás, y ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que A menos B es menor o igual que 0, y que C es menor o igual que 0. Bien, el primero, usamos la táctica que ya hemos introducido en el vídeo anterior, de reescribir y asunción. ¿Con quién? Con el lema, otra vez, el lema de una recta no positiva. ¿Qué significa que la recta es no positiva? Que A menos B es menor o igual que 0. Pues eso es equivalente a decir que A es menor o igual que B. Entonces, como tenemos A menos B, se lo aplicamos y ya tenemos el primer objetivo. Y el segundo, demostrar que C es menor o igual que 0, eso es simplemente la hipótesis HC. Ya tenemos nuestra primera demostración. Vamos a demostrarlo utilizando simplemente un razonamiento hacia adelante. Bien, esto es igual que casi en el vídeo anterior. Yo, primero, a partir de la hipótesis H a B, de que A es menor o igual que B, bien, pues si reescribo hacia adelante a la derecha, es decir que A es menor o igual que B, pasando el B hacia la izquierda. Bueno, con el lema, la diferencia es no positiva, reescribiendo, entonces la hipótesis me quedará ya, reescribiendo en A, ya lo tengo. Entonces, aquí ya la tengo, ya tenemos esta nueva hipótesis. Bien, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora, lo que vamos a hacer, como este es menor o igual que 0 y C también es menor o igual que 0, el producto de esos dos va a ser mayor o igual que 0. Bien, otra vez, aplicando, ¿cómo? Aplicando la multiplicación de los no negativos y ya lo tenemos. Bueno, aquí no hay diferencia. Bueno, pues ya tenemos el lema auxiliar H1. Lo mismo, el lema auxiliar H2, que es acá el factor común, eso lo hacemos con la técnica de anillo, ya lo tenemos. Y por último, el tercer resultado auxiliar, bueno, pues que el producto, el producto va a ser mayor o igual que 0, no tenemos ninguna diferencia y ahí ya no hay prácticamente ninguna novedad, exactamente como lo hicimos en el lema anterior. En fin, nada más que es el cambio de positivo, de negativo por positivo. La tercera demostración es haciéndolo. A ver, voy a poner esto un poco más grande. Bueno. Bien, pues haciéndolo por... Bueno, lo voy a poner abajo para que no haya un problema de tamaño. Lo pongo aquí y este lo pongo aquí. Bueno, lo podemos hacer otra vez con cálculo, pero previo de cálculo, ¿qué es lo que hacemos? Primero, ¿qué es lo que ha hecho esta reescritura? Pues lo mismo que en las demostraciones anteriores, ha pasado el término de la izquierda a la derecha y también teniendo en cuenta que A es menor o igual que B, pues podemos deducir, otra vez por este lema, podemos deducir que H, perdón, que A menos B es menor o igual que 0. Y una vez que lo tenemos, bueno, pues hacemos la demostración simplemente por una cadena de desigualdades. 0 es menor o igual que A menos B por C. ¿Por qué? Porque con HAB' tenía que HAB' que A menos B es menor o igual que 0. HC es que C es menor o igual que 0. Y si lo multiplico, bueno, pues ya va a C mayor o igual que 0 utilizando este lema. Y esta igualdad que es la propiedad distributiva que es puesta simplemente por las anillos. La cuarta demostración, en fin, la cuarta demostración, esta la podríamos hacer simplemente, lo voy a dejar aquí comentado, como siempre, si le digo que busque en la librería, busque en la librería, le lleva su tiempo, está buscando, a ver, ya lo ha encontrado y nos dice que se puede demostrar exactamente con esta, con este término. Bien, pues lo dejo, ese es el que me ha dicho que lo intente y efectivamente, ¿por qué? Porque este lema, muy mono no positivo, en fin, la propiedad de la monotonía, de la multiplicación por números no positivos, en fin, con el nombre, ¿qué es lo que me dice? Pues que si cero es mayor o igual que z, y y es menor o igual que x, pues entonces x por z. Bien, ¿y quién es el cero mayor o igual que z? Que era lo del c mayor o igual que b. Bueno, eh, bueno, pues este sería hc, y menor o igual que x, esto es h a b, bueno, pues con hc y h a b como argumento, que son dos demostraciones, pues ya lo tenemos. Y la última, bien, pues es la, directamente, el método automático, con la propiedad de la aritmética no lineal, que también no lo podemos tener como sugerencia, porque cuando nos diga que nos sugiera forma de demostrarlo, pues nos dice intenta la aritmética no lineal, que lo dejo, y esa sería la quinta demostración. Bueno, ya hemos visto las cinco demostraciones, y el comentario final, esto lo tenéis en jihad, en fin, aquí está, bueno, pongo, este es el sitio donde se está escribiendo el desarrollo, le hace un, y por donde vamos, por ahora, es con la monotonía de la multiplicación. Como siempre, aquí tenéis un enlace al código, también un enlace a la sesión en el LeanWeb, este lo podéis utilizar y navegar por las pruebas, y también, bueno, pues un enlace al libro que se está construyendo poco a poco, aquí está el libro en PDF, y por donde vamos exactamente es por la sesión 357, que a su vez tiene un enlace al código y un enlace a la sesión. Bueno, la sesión sigue todavía, depende de cómo esté la red y cómo esté descargado el sistema, pero en fin, cuando esté disponible pues se puede navegar tal cual. Bien, y eso es todo lo de este ejercicio. y y y